El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Muy buenas tardes a toda nuestra familia, a nuestra audiencia de Radio Natividad. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Dios les bendice a todos ustedes por estar allí, por estar con nosotros, unirse a nosotros en esta plegaria de oración que vamos a tener en esta hora. A decirle a nuestro Señor Jesucristo, Padre del Cielo, te honramos, te glorificamos, te damos gracias a través de este Santo Rosario. Junto con nuestra Madre del Cielo, queremos unirnos a ella, que ella nos lleve de su mano y nunca nos sueltes. Porque de la mano de nuestra Madre Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, vamos directo a su Hijo amado Jesucristo. Que nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eso nos enseña nuestra Madre de Dios. Sí, porque por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por medio de ella debe reinar en el mundo. Amén, amén, amén. Bueno, esperamos que se unan con nosotros al 0414 700 1533 enviando su mensajito de texto. Su necesidad lo más corta que pueda, por favor, mensajes largos debido al tiempo, no podemos leerlos. 0276 también nos pueden llamar al 0276 343 1662 para que se unan con nosotros en esta hora de gracia, esta hora de bendición, esta hora que nos regala esta gran emisora, la emisora católica del Táchira, para unirnos junto a la Madre del Cielo, junto con ella, ir a su Hijo amado. Nos colocamos bajo la presencia de nuestro Señor, diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, hermana, bendiciones. Es Pablo de Barrio Obrero para darnos un banquete con el Sagrario, el Santo Rosario para alabar al Señor en nuestra visita María eternamente. Amén, así es, así es. Es una plegaria, es un banquete, es un majar, en esta hora colocarnos bajo la presencia de nuestro Señor, a través del Santo Rosario. Señor Pablo, ¿sus intenciones para este primer misterio? El primer misterio doloroso en el día de hoy, de hoy le pido a nuestra visita María, como Madre del Señor Jesucristo, nos dé la sabiduría, nos dé el Espíritu Santo, nos dé la tenacidad, nos dé la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Dios nunca nos abandona, ni en la tierra ni en el cielo, y que nosotros como fieles al Señor tenemos que cumplir las promesas y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él está en la Biblia. Amén. Amén, amén, amén. Bien con un corazón contrito y humillado, y junto con todos aquellos que están en oración en sus casitas, allí en el silencio, le pedimos a nuestro Señor perdón, perdón por nuestros pecados. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me ha de conceder el perdón de mis culpas, y me ha de llevar a la vida eterna. Amén, amén, amén. Para que el Señor aumente nuestra fe y la fe de toda nuestra familia, de toda Venezuela, del mundo entero, decimos, creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, a tercer día, recitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está a la diestra de nuestro Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, hay de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la reducción de la carne, y en la vida eterna. Amén. 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 El primer misterio que contemplamos hoy, que son los misterios dolorosos, es la oración de Jesús en el huerto. La noche antes de su muerte, Jesús sube al monte de los olivos a rezar. Bajo el peso de todos nuestros pecados, Jesús se llena de tristeza y suda sangre. Te pedimos, Madre querida, que nos enseñes a orar y a visitar con frecuencia a Jesús en el sagrario. Amén. 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 Padre nuestro, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva a las almas especialmente más necesitadas de su divina misericordia. Amén. 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 Alabanza. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón inmaculado de nuestra Virgen María, sé la salvación del alma mía. Amén. Amén. Dios le bendice, Señor Pablo. Continúe allí en oración de intercesión, allí en el silencio, en su casita. Gracias a todos los que están en esta hora, allí en el silencio, unidos conmigo, con todos los que estamos en esta hora, haciendo este santo rosario. por la fortaleza, la paz de todos los venezolanos, por la conversión de todos los pecadores, por la santidad de los sacerdotes, y por nuestro Padre, el Papa, Francisco, para que el Señor ilumine, le dé salud en todos sus proyectos. Amén. Sí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bendecida, para bendecirte. Su nombre, ¿de dónde nos llama? De Residencia Monterrey, Chiquinquirá Moreno de Andrade. Ah, gracias. hermanita? Bendecida, Chiquinquirá. Amén. Gracias a Dios. Qué bueno, el Señor nos permitió venir. Amén. Ajá, Chiquinquirá Moreno, ¿de dónde me dijo? De Residencia Monterrey, La Guayana. Ah, La Guayana. Gracias. Bueno, estás enviando una bendición muy especial a ese sector de La Guayana. Así es. Y unidos a todos, a todos los que estamos rezando este rosario, también una bendición a todo el Táchira. Amén. Amén. Igualmente para ustedes. Amén. Para la Emisora Radio Natividad, por la fortaleza de los sacerdotes, para que Dios les dé mucha fe, mucha paciencia y mucha sabiduría. Y por todos nosotros. Y que el Señor nos ayude a que esta pandemia se vaya pronto. La sanación de todos los que se encuentran enfermos a nivel mundial. Amén, amén, amén. Dios les bendice. Amén. Vamos a pedir unirnos con sus ruegos, intenciones. También nos unimos a las intenciones de Cristina Sanabria, por toda su familia, por María Sanabria, Darwin Sanabria, y todas sus intenciones. Gracias, Cristina Sanabria, a todas mis amigas, compañeras, en Cristo Jesús, que están unidas conmigo. Por sus intenciones, el Señor, coloquen allí todas sus intenciones, que el Señor las escucha. Amén. Amén. En este segundo misterio, contemplamos, hoy son dolorosos, hoy, segundo, la flagelación de Jesús. Jesús es condenado a muerte. Lo atan a una columna y es cruelmente azotado. Ni una queja sale de sus labios. Por este misterio, te pedimos, María Santísima, que aprendamos a sufrir sin quejarnos. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, y en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Dios te bendice. Corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, de la salvación del alma mía. Amén. Dios le bendice, Señora Chiquinquirat. Continúe allí en oración de intercesión por todas las necesidades. Seguimos, seguimos en este tercer misterio de dolor. Jesús es coronado de espinas y es burlado. Pusieron a Jesús una corona de espinas para burlarse. Se arrodillaban delante de él y lo abofeteaban e insultaban. Jesús sufre en silencio para salvarnos. Madre Santísima, que aprendamos a aceptar con paciencia nuestros sacrificios para reparar el dolor de Jesús. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanas. Dios le bendice, Señora Gladys. Feliz y bendecido día. Amén. Amén. Señora Gladys, por el tiempo, ya sus intenciones están entregadas al Señor. Vamos a seguir. Gracias. Amén. Amén. Así es. Vamos a seguir con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima, sin pecado original, concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo, a todas las almas, en especial la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Amén, amén. Gracias, Señora Gladys, Dios le bendice por estar ahí, continúe en oración de intercesión, allí junto con todos los que están en el silencio, en este Santo Rosario. Seguimos en el cuarto misterio de dolor. Jesús camino al Calvario. Jesús con la cruz acuesta, camino al Calvario. Cargado con la cruz, Jesús marcha penosamente. Ni una queja sale de sus labios. Con ella salvará a las almas que tanto ama. Madre del consuelo, te pedimos la gracia de saber aceptar nuestras cruces. Gracias, Madre. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendice, su nombre, ¿de dónde nos llama? Isabel Sánchez, de la unidad de Sinal. Ah, Dios le bendiga, Isabel. Está enviando una bendición por allá, ese sector de la unidad de Sinal, y parte de la alianza, donde son mis vecinos. Amén, sus intenciones cortas, por favor. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Moronta, por los enfermos del COVID-19, para que pronto esta pandemia desaparezca, por nuestra Venezuela, para que besamos pronto libre, y por mi hija que está en Ecuador, para que Dios la cure y me la proteja. Amén, amén. Él me dijo que era Isabel Sánchez. Sí. Ok, Dios le bendice. Amén. Iniciamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aire de gracia, bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve, María. Llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparo a la Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu infinita misericordia. Amén. Salgado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Dios le bendice, Señor Isabel. Gracias por estar allí. Continúe en oración de intercesión, por todas las necesidades, por todos los mensajes que nos han enviado al 0414-700-1533. Debido al tiempo, no podemos leerlos, pero el Señor tiene ya en su corazón todos estos mensajes. Dios les bendice a todos los que están en sintonía, están colocando sus intenciones y están orando con nosotros. En este quinto y último misterio de dolor, nos unimos a todas las necesidades de todos quienes nos escuchan, a todos aquellos que están allá en el silencio, por todos los privados de libertad, por todos los caminantes. Me dio mucho dolor este fin de semana, que fui a Varinas, vi mucha gente caminando. Dios, Dios, tenga piedad y misericordia de ellos, mi Señor. Oremos por esos caminantes, que algunos no tienen rumbo. Oremos por ellos, por los niños, venían muchos niños, Señor Jesús, tócale su corazón a esos padres, ayúdales Señor, ayúdales Padre, bueno, Padre Santo. Pedimos en este quinto y último misterio, Jesús muere en la cruz, Cristo nos amó y se entregó por nosotros, padeció y murió en la cruz, para conseguirnos la vida eterna, y antes de expirarnos, dejó a su madre como madre. Madre Santísima, que se cumpla la voluntad de tu Hijo, y que seamos verdaderos fieles hijos tuyos. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre, ¿de dónde nos llama? Luisa López, del 23 de enero. Dios le bendice, señora Luisa López. Sus intenciones ya están entregadas en el corazón del Señor. El Señor lee nuestros pensamientos. Sí, continuamos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hábez de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito está el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito está el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito está el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito está el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito está el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, y bendito está el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, y bendito está el fruto de tu vientre Jesús. Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito está el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito está el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito está el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito está el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, infinita misericordia. Amén. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al santísimo divinísimo sacramento del altar y bendita sea por siempre la santa inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Amén. 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 Señora Luisa, Vamos a rezar un Padre Nuestro, un Padre Nuestro, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por el Papa Francisco y por todas sus intenciones. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. 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 Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos la letanía. ¿Me acompaña, Señora Luisa? Sí, Señora. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina alzunta a los Cielos, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Nosotros, Bajo tu Amparo, nos acogimos, Santa Madre de Dios, No desprecia las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos de todos los peligros, O Virgen, llena de gloria de misión, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén, Amén, Amén. Rezamos una salve por todas las familias que nos han enviado su mensajito de texto al 0414-700-1533 y a todos aquellos que nos han llamado en este día y todos aquellos que hacen el rosario en silencio allí en sus casitas, decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza, a ti celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, Amén. Dios les pague, Señora Luisa, gracias por estar unidos con nosotros en esta oración, bendecida tarde, y gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros, bajo la bendición del Dios Rey de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad, ya pronto, en momentos estaremos con su programa, con los ojos de María, no se retiren. Buen provecho.